Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traéis Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traéis Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcillo? Voy a llevar al portal Requeso, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traéis Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que los ángeles tocan Que los ángeles tocan Y sus ángeles tocan Campana sobre campana y sobre campana dos Asómate a la ventana, verás al Hijo de Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcillo Voy a llevar al portal, requeso, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!